Yo estoy oyendo a Juan Gabriel con qué necesidad. Así es. ¿Qué necesidad hay, señora Maxime Woodside, para que usted cuente mentiras? Pero, ¿qué contó Maxime que fuera mentira, Joaquín? Perdón, yo quiero que nos cuentes porque estamos en vivo y a lo mejor algunas personas no saben qué contó Maxime Woodside y que de alguna forma esto generó en ti, pues, molestia. Bastante, bastante, porque es mentirosa, debe hablar con la verdad. Dice Juan Gabriel que le preguntara que si tiene una fotografía juntos él y Maxime de dos mil para acá. Ok, yo le voy a preguntar, Joaquín. ¿Pero qué fue lo que dijo Maxime? Si tiene fotografías de Maxime en su casa de Cancún o en su casa de Las Vegas o en su casa de Colorado, de Nuevo México. Ahora, ¿qué es lo que...? Y le pregunto si tiene fotografías con sus hijos adoptivos. ¿Qué esas son sus amigas? Yo lo voy a preguntar, Joaquín, y quiero preguntarte algo, Joaquín. Mira, pero ella también dijo que ella daba su carro. Dile que estamos comprometidos y que se sigue como habla. Que el licenciado Pogos me puso diez licenciados y diez licenciados pasantes para demandarme. Y perdió el licenciado Pogos. Las dos demandas las perdió. ¿Cuál fue la causal de la demanda? ¿Por qué te demandó? Me demandó que por este... ¿Cuál fue tu buitrón? Por daño moral. Te demandó por daño moral y fueron desestimadas en San Luis Potosí. Yo vi los documentos. Totalmente, totalmente. No ganó el licenciado Pogos. Él quería sacarme la millonada. No hay que pagar a yo todo. Pero si Alberto te quiere tanto, ¿por qué alguien que te quiere te expone y eres tú quien tiene que dar la cara? Mira, Alberto da la cara por mí. Alberto arregló lo de POS desde un principio que hizo la conferencia en Miami hace dos años, va a ser. Y la conferencia citó a todos los medios. Fueron todos los medios extranjeros. Y la conferencia era para decir de la demanda mía y que me metí a la cárcel. Y este Iván, el hijo de Alberto, que comunicó con él y le dijo que iba a hacer la conferencia. Le dije, pues no. A Joaquín no lo toquen. No hablen de Joaquín. Con ese amor que estás diciendo, ¿Juan Gabriel y tú son novios? ¿Son amigos? ¿Qué son? No, pero ¿por qué dices tú eso de novios? Yo nunca podía decir a ti, oye, tú eres novia de Marta Figueroa o de Andrea Legarreta. Pues veo difícil que sea yo su novia, pero yo no tengo una relación tan cercana ni con Marta ni con Andrea. Pero es que este es un amor de pareja al final del día por la pasión que hay. Cuarenta y cinco años de ser amigos, fíjate. Soy su único amigo. Oye, Joaquín. Cuarenta y cinco años. Ni nacías tú. Joaquín. No, no nacía. Yo tengo entendido que, bueno, Martita Figueroa, que es gran amiga tuya, es compañera de nosotros. Yo te amo a Martita Figueroa. Y ella está en tu testamento. ¿Ella va a velar por Juan Gabriel cuando tú llegues a faltar? Sí, ya quedamos y le dije yo que el dinero, tal cantidad, ella le va a estar dando mensualmente. ¿Te da miedo morir, Joaquín? No, porque para eso nací. Pero bueno, al final, como lo sabemos. Qué bonita respuesta, para eso naciste. Tú eres el sostén, tú has dado la cara en los medios, tú has sacado pruebas, tú has hecho muchas cosas, pero al final sin ti, creo que, o sea, mediáticamente, y lo digo así, ya no sabríamos nada de Juan Gabriel. Si tú llegaras a faltar, eso se cortaría ese vínculo. No, pero por medio de Martita, por eso puse a Martita. ¿Qué indicaciones tú le diste, Joaquín? Yo le dije a Martita únicamente, mira, tú le vas a dar a Juan Gabriel tanto, mensualmente, no te dejes lavar el coco por él, porque te va a querer quitar todo el dinero. Este va a bajar el celo, la luna y las estrellas, y te va a querer quitar todo el dinero, Martita. Tengo una pregunta, ¿por qué crees que Juan Gabriel le va a querer quitar todo el dinero? ¿Es mal administrado? Claro, claro, porque yo lo conozco. Tenemos cuarenta y cinco años de conocernos. ¿Quieres que escuchemos el audio de Juan Gabriel? El único que puede hablar de él, el único que puede hacer un libro de él, soy yo. Querido Juan. Oye, hay dos libros, Joaquín. Hay tres. Tres libros. Quiero que me cuentes algo, ¿qué pasa con los derechos? También de esos libros. Los derechos son para Marta, para Marta, pero el que le va a ir muy bien es el de Juan Gabriel y yo, porque Juan Gabriel y yo me lo han pedido para hacer película. Ah, buenísimo. Querido Joaquín, ¿quieres escuchar uno de los audios que llegó a la redacción? Ya, a la orden. ¿Te voy a poner un segunditito? Sí. Te lo voy a poner un segundo, un segundo. Fingí mi muerte y lo hice porque me cansé de la fama, de las giras, de la prensa y de todo eso que me agobiaba. Por eso decidí irme. Todo salió bien. Mi amigo Joaquín Muñoz. Ahí está. Es la voz de él. ¿Es la voz de él? Esa es la voz. Sí. Claro, es un. Sí. Oye, Joaquín, yo quisiera que le mandaras un mensaje a todos tus fans, porque tú también tienes muchos fans en las redes, en muchos países, en España, sobre todo, de que estás bien, de que regresaste con todo, de tu autorretiro por problemas de salud y de que seguiremos sabiendo de Juan Gabriel a través de ti. Y admiramos tu valentía. Me hablaron de España. Me querían ir a llevar a España porque yo soy el único que sé qué pasó con Isabel Pantoja. Y luego el hermano de Isabel Pantoja. Entonces, quieren saber si en realidad fueron novios Juan Gabriel y el hermano Agustín de Pantoja. Y sí, fueron novios. Ya Juan Gabriel me dio la fotografía donde se está besando con él en la boca. Ese va a ser para el programa de España. ¿Besándose con quién? Con Agustín Pantoja. No lo puedo creer. Qué fuerte. ¿Por qué no me puede creer? No lo puedo creer. Es una expresión coloquial de guau. Pregúntale a Witton. Witton también se lo enseñé. Sí, sí me lo enseñaste. Me consta que vi unas fotografías. Aquí lo puedo confirmar. No las podemos reproducir, Joaquín, porque tienen copyright. Bueno, no están como en difusión pública. Pero queremos agradecerte mucho este enlace. Queremos agradecerte que hayas decidido volver a través de esta señal. Muchas gracias, querido Joaquín. Gracias por tu calidez, por tu amor y por tu educación. Que nada más quiero que sepan una cosa de mi persona. Que me disculpen mucho que no estoy yo en persona. Yo sé que tú eres frontal. Estoy enfermo. Entonces anduve allá por Japón y dejando diente y me cayó una bacteria. Entonces, esa bacteria estuvo haciendo destrozos dentro de mí. Ay, Joaquín. ¿Ve? Y eso es lo que me tiene enfermo. Ya la bacteria ya la ha matado. Entonces, pero tengo que estar en la cama porque me hicieron varias operaciones. Y va a ser la última todavía. Entonces, ese es el motivo por el cual no estoy ahí con ustedes. Pero te da mucho, pero muchísimo gusto, aunque sea, escucharlos. Te queremos, Joaquín.